Bueno, como te he dicho, para la opción de esculpido y suavizado y todo esto, es que el problema es que hay tantos pinceles que es imposible explicarlo todo. Pero bueno, más o menos sería modo escultura, donde este de aquí es, dijésemos, para dar volumen hacia afuera y tal, pero primero hay que ir a Dintopo, activarlo, aunque te ponga peligro, no sé qué, o sea, que si tienes algún modificador o algo, habría que quitarlo a lo mejor. Letra N y tiene las herramientas. Como ves aquí, tiene cantidad de herramientas, esto solamente de un pincel. Lo principal sería el radio de acción del objeto, que te abarque más o menos, esto es fácil. Luego esto sería la intensidad, o sea, a tope, punto Z, o lo mínimo, por ejemplo, para que vaya poco a poco, tienes que pasar varias veces para que te haga el efecto. Bien, entonces, aquí hay, depende del pincel, tienes opciones positivas o negativas, o sea, que si lo hago así, se va para arriba, pero si lo hago en negativo, se va para abajo, o sea, hacia adentro. Y entonces lo que yo te comento es, de estos pinceles de aquí, de color naranja, tienes el smooth, que el smooth sería para un suavizado. Pero bueno, decir aquí también en Dintopo, depende la intensidad, si lo bajas, sube la intensidad, o sea, mientras más bajo está, más detalle deja, entonces va mejor. En este caso el smooth lo que hace es suavizar todos los vértices, en este caso no interesa suavizar la esquina, lateral, este sería suavizar, pero aquí ya se va para adentro. Entonces, hay que jugar con el primer pincel que dijésemos es infrar, en modo positivo. Este de aquí, que sería suavizado, y entonces tienes aquí dos o tres más, este de aquí sería para las esquinas, si no me equivoco. Es un scrap, lo que hace es que da más dureza a la esquina. Bueno, se ve como una, cuando apretamos el click, vemos como sale como una especie de bandas, lo que no sé si se va a ver en el vídeo porque es muy bajo, pero si te fijas lo que hace es que el contorno, dijésemos, lo deja más fino, o sea, lo hace más de punta. O sea, chafa los laterales, y entonces aquí lo que hay que buscar es, entre todos estos valores, pues también más dureza, menos dureza, que tenga autosuavizado, luego ya hay todavía más avanzados todavía, pero claro, todo esto, aprender todo esto lleva años. O sea, la variación del tamaño del pincel, hay muchas opciones, como digo. Y entonces es encontrar el pincel más o menos que necesitas, para el suavizado, que cuando es, por ejemplo, superficies más o menos planas, con el smooth, ya te vale, pero claro, el smooth en una esquina, lo que hace es que se lo come. Y entonces tendrías que buscar el contrario, que sería el sacar esquina, o sea, vale, o primero, inflar, hay también otro que se llama, como se llama, boom, inflate, o el blue, que eso también lo que hace es que infla. O sea, cada vez que pasas, pues te sube más, y lo mismo aquí, si te pasas, pues a menos, y entonces buscar justo lo que tú buscas, entre un pincel y el otro. Pero bueno, como te digo, es que no paran de poner pinceles, y cada vez hay una lista tan larga que ya no sé ni para qué sirven la mitad. Igual hay alguno nuevo que sirve para esto, pero permite recortar la malla dentro del marco. Tiene máscaras para ocultar, para, por ejemplo, que no quieres que esta parte no se vaya, pues hay máscaras. Bueno, y un montón de historias más. Fíjate, los principales serían el normal, el draw, o sea, lo que sería un pincel donde si le das en positivo, pues te irá hacia afuera. Si te pasas mucho, pues lo normal es luego suavizarlo un poco. A suavizarlo, se queda más planito. Y hay uno aquí que es para plano, flatten. Este deja plana la superficie. En teoría. Bueno, así, ¿ves? Flatten. Y este de aquí, el fill, era el recorte de la esquina también. Bueno, este no sé exactamente qué hace. Fill. A ver. Fin. Relleno. Bueno, este pinta por encima y hace relleno también. Pero deja otra línea por debajo. Claro, es que hay no solamente lo que tiene allí, sino que tiene todas estas opciones de aquí. Hasta tiene un smooth, me parece. Luego, aparte, también tiene todas estas opciones que, por ejemplo, vamos a hacer un bloom de estos, un draft, donde vamos a ponerle al 100%, pero esto ya es otra historia. Pero, bueno, te lo dejo para que veas que tiene aquí un montón de opciones donde pone dots. Drag door, donde puedes arrastrar, decir, quiero esta parte de aquí. Tiene espacio. Si, por ejemplo, si, por ejemplo, le pones espacio. Me ha pasado. Voy a cargar el ordenador. Si, por ejemplo, si, por ejemplo. Si entienden, ¿no? O sea, tiene varias opciones. Esto iría más junto. Esto iría 60 más separado. Esto solo como referencia para que veas que tiene un montón de herramientas. vale entonces claro es buscar la que te interese yo creo que las principales esta, 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 esta y esta de aquí o el multiplan pins también pins me parece que igual sí que te vale no sabría ahora creo que no y luego claro que este no había activado esto ahora, perdón a 4 creo que está bastante bien pins, por ejemplo pins sí parece que esta te puede servir a lo mejor para hacer la esquina si hay esquina, claro grab ya se lleva todo de gravedad, o sea, arrastrar el axis de form snack esto es para tirabozón esto es para poner como una especie de armature y animar partes de un objeto rotar esto sería rotar así ya te digo hay efecto de tela o sea, una especie de arrugado como la tela pero todo esto no te vale para ti de momento nada más solo esto es 1 o sea, lo es